Y otra vez para ti, Silver Aguilar ¡Gracias Perú! Se te ve tan feliz, se te ve muy contenta Tomada de la mano con tu nueva pareja Trato de disimular, que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, por tener mi llanto al verte pasar Que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré y a solas lloraré Si me alejé, ay si te dejé, ese es mi castigo con lo que daré Ay amor, cariño mío, me duele que ya no estés conmigo Ay amor, cariño mío, triste saber que me echas ya lo olvido Ay amor, cariño mío, corazón llora porque te ha perdido Genio de América, José Celana, esta es tu canción Se te ve tan feliz, se te ve muy contenta Tomada de la mano con tu nueva pareja Trato de disimular, que no me afecta, que no me hace mal Solo tengo que callar, por tener mi llanto al verte pasar Que seas feliz, que seas feliz, que te vaya bien, yo sufriré y a solas lloraré Si me alejé, ay si te dejé, ese es mi castigo con lo que daré Ay amor, cariño mío, me duele que ya no estés conmigo Ay amor, cariño mío, triste saber que me echas ya lo olvido Ay amor, cariño mío, corazón llora porque te ha perdido Genio de América, José Celana, esta es tu canción Cariño mío, corazón llora porque te vaya bien Sanестно, esta es tu canción Betejarので, laшьja y la más importante Se te ve muy contenta Gracias.